Hola, ¿qué tal? Yo no creo que de una mañana que le guardé el rollo me ha gustado el vídeo ¿Qué es una boca? ¡Gracias! 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 Subtitulado por speaker En el momento en el momento en el momento, el que se veía la gente, el que se veía, el que se veía, el que se veía. La vida es una vida. La primera vez que se le hacía la situación de la vida, se le hacía la situación de la vida.